Acá una representación de nuestros ancestros, es su abuelita, Lucy, un clósofo de la abuelita Lucy. Esta es una roca lunar que está en Universo. Y aquí está escrito, roca lunar de 185 gramos, ok, gramos, masa. ¿Qué es eso? ¿Qué es la masa? ¿Qué es la masa? ¿Qué aprendemos cuando vemos y cómo lo hacemos para aprender a ver, a conocer? Cierre. Tenemos algo que nos ayuda a conocer, lo que queremos saber, lo que estamos viendo es... Podemos ver puntos en el cielo, pero para saber qué son, necesitamos hacer algo que decidirá quizá lo que hacían nuestros antepasados cuando estaban en las llanuras de África, que estaban buscando comida. ¿Qué tan lejos están? ¿Cuántos son? ¿Cuántos somos? Incluso antes de eso, quizá antes de ser cazadores, porque no somos muy buenos cazadores, digo, con esto, hay garras, hay palmillos, más bien éramos presas. Quizá antes de ser cazadores éramos si hambre, digo, éramos presas. Y quizá nos alimentábamos más probablemente de... Carronio. Carronio. Hay una pesada. Si fuéramos X, no. Si fuéramos X, tendríamos barriga de gorila. Los gorilas, que sí tienen colmillotes, fíjense los simpáticos, son herbívoros. Y tienen la barriga grandota porque tienen intestinos grandes para poder digerir la fibra vegetal. A nosotros nos quedan nada más, bueno, a ustedes, no sé, a ustedes, a mí ya no me quedan, ya me la quitaron. El apéndice es un órgano vestigial. Los gorilas están bien desarrollados, no, no, no es vestigial. Sigue siendo necesario para su supervivencia debido a su dieta. Los humanos más bien éramos carroñeros. Competíamos con buitres y con hienas por la carroña. Y quizá al arrojarle una roca para asustarlos o llegar a asustarlos, sopilotes, sopilotes, pudimos tener más agua antes de ser cazadores. Y quizá eso nos tuvo que obligar a empezar a hacer abstracciones. ¿Cuántos sopilotes son? ¿Cuántos somos nosotros? ¿Somos sopilotes? ¿Somos una más dos? No. Hoy ayunaremos. No, son dos sopilotes y somos cinco. Podemos asustarlos y podemos quedarnos con la carroña. Entonces, quizá eso fue lo que nos ayudó a empezar a tener que aprender a contar. Y de ahí contar qué tan lejos está, a medir distancias. Y esa cosa tan rara que también se llama tiempo. Bueno, ahora, ¿fue suficiente lo que comimos? ¿Fue suficiente alimento? O ya aprendimos a cazar, vamos a cazar, esa cosa grandota o mejor una más pequeña. ¿Cómo sabemos si es grandote o si es pequeño? Ya lo pasamos, te toca llevarlo. La cantidad de materia. Tuvimos que aprender no solamente a apuntar, sino a medir cantidades. Básicamente, en física, lo que lo llamamos física, tenemos tres cantidades a las que llamamos matidades fundamentales. Son la longitud para distancias. Masa para cantidad de materia. Y tiempo para esa cosa rara. Que sabemos, sentimos que existe, pero todavía tenemos complicaciones en total de entender qué es. Ya, más adelante, ya hemos hablado. Las... De estas son cantidades. Estas son las cantidades fundamentales. ¿Por qué fundamentales? Porque a partir de estas, se derivan todas las demás. Todas las demás cantidades con las que podemos conocer físicamente cómo es el mundo, se derivan a partir de estas. Lo vamos a ir viendo poco a poco a partir de la próxima sesión. A estas cantidades, que se derivan de estas, se le llaman cantidades. Derivadas. No confundir con el concepto matemático de derivadas. Las unidades... Las unidades serían, ¿con qué contamos? Con lo que contamos, las unidades, viene de hecho de uno. Uno, un dedo. Le pongo otra unidad, tengo dos dedos. Le pongo otra, tengo tres dedos. Y nos permite... Y podemos empezar a hacer un punto de esto. Y ver relaciones, y ver asociaciones entre esas cantidades. Por ejemplo, tengo aquí una unidad, un dedo. Acá otra unidad, otro dedo. ¿Ok? Y fíjense. Uno, dos, tres. Magia. A partir de uno, en una mano y otro, en otra mano, tuve dos. Uno más uno, me da dos. ¿Correcto? Entonces, puedo contar cosas con dedos y puedo asociar, por ejemplo, mamuts, y cazábamos mamuts, mamuts con dedos. Un mamut, un dedo. Dos mamuts. Dos dedos. Tres mamuts. Vamos a poner aquí, tres dedos. Cuatro, cinco dedos. Y de ahí podríamos... Bueno, tenemos dos manos, este, más otra igual, me daría, en total, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. De otra forma de representarlo. Con esto estoy representando cantidades de cosas. Cuando hablo de longitud, debo tener también algún tipo de unidad. Y en ese libro que ya mencionamos, de hecho, también se mencionan unidades. Ahí hubo alguien que dicen que construyó un barcote, dado que a alguien le dijo, a su amigo imaginario le dijo que construyera el barcote, y le dijo de qué tamaño le tenía que ser el barcote. ¿Se recuerdan las unidades que usó? Fueron metros, yardas, no. Fueron codos. Codos, pero a ver... Imaginen que le encargamos que construya el barcote. ¿Sería más grande o más pequeño si lo construyera yo? Necesitamos una unidad estándar. Una unidad común. Sus unidades de codos van a ser más pequeñas que mis unidades de codos. ¿Bien? Gracias. Entonces, afortunadamente, ha habido revoluciones que han terminado con reyes, con reinados, supuestamente de cortesigno divino, y fue a partir de la Revolución Francesa que se creó el Sistema Internacional de Pesas y Medidas. Está en francés. Los hermanos franceses están en francés. Entonces, busquen la Oficina Internacional de Pesas... La Oficina Internacional de Pesas... Es que no creo que si es el Revolución Internacional de Pesas y Medidas. Búsquenlo por Googlelo o Yahoolelo. ¿Cómo se llama el otro? Pinelo. Vean aquí las unidades de cada una de estas cantidades fundamentales. La unidad de la unidad de la unidad actual es el metro de la masa... ¿Cuál es? No. Es un kilogramos. O sea, mil de estos. ¿Por qué les son esto? Pues, no sé. Reaplicas que la unidad actual es este, kilogramos. Y de... ¿Tiempo es? El segundo. Ahora. A una serie que es clave cuando se mide. Y voy a pedir ahora dos voluntarios. A ver, un voluntario. Y otra voluntaria. Por favor. Me encantan los voluntarios. Vamos a medir a este voluntario. Vamos a medirlo en posición vertical. ¿Sí? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Para tratar de medir aporteadamente. Vamos a ver este aquí. ¿Lo vas a detener? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ves? Y voy a usar... El marcador para poner aquí una marca. Hasta donde llega. ¿Qué quiere? Para eso me traje la pónica. Ahí está. Ok. Correte hacia la izquierda. Para acá. Y tráeme el sexómetro que está ahí encima. ¿Te llamas? Yo. ¿Cómo? Yo. J-O-A-B. J-O-A-B. Ok. No sabía si estaba hablando español o no. Ahora me vas a ayudar a... Vamos a ver. Como debe ser. El origen que es abajo. A la parte vertical. Cada vez que estoy usando una cinta métrica estandarizada. Y con zapatos, mides. Aquí está en centímetros. O sea, la centésima parte del metro. Pero vamos a pasar a las unidades metros. 1.69. Exacto. 1.69. No. Ya pasa esto ahora. Es más detente. Cuidado. Te vas a cortar los dedos. 1.69. Metros. Ok. Estoy dejando aquí el espacio. Y te voy a decir por qué. Siempre que vemos, podemos tener algún error debido a la forma en la que vemos. Yo vi que la marca esta coincidía con una rayita de aquí. Pero igual podía haber coincidido con la... No sé si yo pude haber hecho un error de observación al verlo. Que pudiera estar en una rayita superior o inferior. Entonces, siempre debo suponer que debo tener, probablemente, un error, ya sea para arriba o para abajo, del último dígito. 0.01. Siempre. Siempre. No importa con qué mira. Siempre existe ese error. Al menos como posible. Ahora, vamos a invitarte a que te aposientes en el piso. Mejor acostado, recortado. Mejor los pies de aquel lado. La cabeza para acá. Y me vas a enseñar a medirlo. Le vas a poner la ménsula de aquí. Pon los pies como si hubieras de pie acostado. Como va a decir, de pie horizontal, correcto. Pónsela así. Así. Bien pegado a la suela del zapato. Y yo esta la voy a poner en la cabeza. Y voy a poner ahora una marca como el mismo marcador en el pizarrón. Una aquí. Y otra. Vamos a ir para ahí. Este, creo que tienes que ir con el pizarrón. Traumatólogo ortopedista. Ponte de pie. Y vamos a... Y vamos a... ¿Qué? Ya vi. Es el pizarrón. ¿Es este? ¿Cuál? ¿Es el pizarrón? Sí. No es este. Ok. Para que nos ayude a medirlo en la posición horizontal. La posición horizontal está un poco más alta. ¿Ya? ¿Correcto? Anoten... Anoten... 1.070... Es más, este me da milímetros. Por lo cual... Por lo cual, en realidad... Aquí... Aquí, aquí, aquí... Lo que medimos, sinceramente, no fue 1.69 metros, sino 1.690 metros. Porque tenemos los metros, los decímetros, los centímetros y los milímetros en el instrumento de medición. Por lo tanto, el error, ¿dónde está? En los milímetros, 0.001 metros. Esto es lo que mide es vertical. ¿Bien? Lo que mide es horizontal. Si lo metimos aquí... Es 1.701. Esto es vertical. Y, horizontal... Y, horizontal... Mide es 1.701 más menos 0.001 metros. ¿Qué es lo que podemos ver al respecto, entonces? ¿Qué concluimos? ¿Dónde estaban estos colegas? Aquí están. Los astronautas de la estación espacial. ¿Qué tienen que ver contigo, ahora que te medimos vertical y horizontal? ¿Por qué mides diferente? ¿Por qué cambias? Lo vamos a ver más adelante conforme vayamos avanzando en la observación de la naturaleza y lo que sucede, por ejemplo, cuando un objeto cae. Todos los sujetos caen igual, pero vamos a ver la próxima clase, la pregunta. De hecho, cuando estamos de pie, de hecho, también estoy cayendo. Y todas las partes de mi cuerpo están cayendo. Solo que están unidas, y entonces por eso la cabeza no se me cae. Espero. Cuando mi cabeza cae, cae sobre mi cuello. Y mi cuello cae sobre mi torso, y mi torso cae sobre la cadera, caen sobre las piernas, y las piernas sobre los pies. Y entre los huesos del esqueleto, ¿qué hay? Articulaciones. Articulaciones. En la columna vertebral, está formada por un conjunto de piezas llamadas vértebras. Entre ellas hay unos discos flexibles. No floppy disks. Esas ya son cosas del pasado. Es más, porque hoy tenemos fotografías que ya son parte del museo. En el universo me había una pieza de piezas del museo. Propy disks. Que, aparentemente, se comprimen y hace que la persona mida menos cuando está vertical, que cuando está horizontal. ¿Por qué? Cuando estás horizontal, ya no la cabeza está cayendo sobre el cuello y sobre las vértebras. Ya las vértebras no están cayendo una sobre la otra y comprimiendo las articulaciones entre las vértebras. Sino que, al que está horizontal, aparentemente se pueden distendir o extender. Y entonces todos somos más grandes cuando estamos acostados que cuando estamos de pie. Lo que se observó, o se ha observado con los astronautas, es que cuando están en órbita, son más grandes. Crecen. Es más, en las primeras misiones espaciales, con los primeros cosmonautas y primeros astronautas, esto no lo concedían los manejadores de los programas espaciales soviético y norteamericano. Cuando le hicieron los trajes espaciales, les tomaban medidas y los trajes eran hechos a la medida. Cuando estaban en órbita, los trajes les apretaban. Les quedaban chicos, porque crecían hasta dos o hasta tres centímetros. En tu caso, es poquito, la diferencia es de menos de un centímetro. No, de un centímetro, un centímetro y una, uno a punto de un centímetro, es lo que crees cuando te apuestas. Ya le puedes decir a tu mamá, mamá, ya soy más grande. Entonces, cuando te vayamos para venir a la universidad, te vuelves a hacer pequeño. Bueno, un centímetro, ¿correcto? Entonces, eso es uno de los cambios, de los cambios que suceden cuando las cosas cambian. Por eso es que debemos tener cuidado también cuando medimos. Número uno, hay errores cuando observamos, pero además puede haber errores provocados por el fenómeno mismo, que está involucrado en lo que estamos estudiando. Y es algo que vamos a estar observando a lo largo del curso, a lo largo del trimestre. Nos vemos el jueves. La próxima vez. Y así entrando de matemáticas.